Nos gustaría tocar una canción que una vez escribimos que una vez escribimos pensando como casi siempre en una mujer dicen que son las canciones de amor más bonitas que hemos escrito nosotros, bueno sé que muchas de ustedes se la van a saber así que por favor, que las aigamos desde aquí ¡Gracias! 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 ¿Tú no quieres ser mi amiga si por ti me perdería si confundo tus caricias? ¡Gracias! ¿En serio problema cuando uno no quiere ser? Pero el agua no está cerca. Cuando uno viene beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? No lo sabes. ¿No quieres dormir a distancia? Descansear, renunciar a lo natural y dejar que el agua corra. ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas? ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed? Pero el agua no está cerca cuando uno quiere beber. Pero el agua no está cerca cuando uno tiene sed. Pero el agua no está cerca cuando uno quiere beber. Pero el agua no está cerca. ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando uno tiene sed? ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando uno tiene sed? ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando uno tiene sed? ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando uno tiene sed? ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando uno tiene sed? ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando uno tiene sed? ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando uno tiene sed? ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando uno tiene sed? ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando uno tiene sed?